Te descubrí Un día de abril Que se quedó en mi corazón No fue casual Estaba escrito así Te vi venir Un retrato fiel De la mujer Que imaginé Tu bien andar Se dirigió hacia mí Si estás aquí Vivir es fácil El viento se mantiene Dócil No pide más razón No me promete más Que el día de hoy No sale el sol Si no es contigo La vida no tendría sentido No exige Más promesas Que tu amor Más promesas Si estás aquí Si estás aquí Vivir es fácil El viento se mantiene Dócil No me pide más razón No me promete más Que el día de hoy No sale el sol Si no es contigo Si no es contigo La vida no tendría sentido No exige más promesas Que tu amor Te conocí Te conocí Un día de abril Que me nubló Hasta la razón No pude más Y quiero estar en ti Y quiero estar en ti No pude más Gracias por ver el video.